ok este es el vídeo número 468 del curso de java estamos construyendo esta interfaz básicamente la interfaz ya está lista necesitamos empezar a escribir el código de interacción de lógica de interacción de usuario listo entonces tenemos el formulario los botones y la sección de visualización de registros a esta tabla le falta un nombre tbl registros ok y vamos a especificar un modelo y agregamos una fila y creamos básicamente serían 2 2 columnas ok ya está empecemos por la primera primera columna esta será el id será de tipo integer no es editable la segunda columna la llamaremos puede ser nombre de tipo string y no es editable ahí ya aparece aparece en las dos columnas id y nombre bien ok entonces guardamos esos cambios hacemos un commit modelo para la tabla de registros de tipos de atención control enter control p listo podemos ir al código prefiero codificar aquí en intel y j idea entonces voy a cerrar servicio frame esta la dejamos abierta estas tres pestañas la clase de acceso a datos para acceder a la base de datos gestor la bandería que es el controlador la clase modelo que nos permite interactuar directamente con la base de datos y desde aquí hacia la vista tenemos implementado un modo un patrón modelo vista controlador es básico sencillo pero bastante útil para organizar la aplicación en diferentes digamos componentes secciones listo entonces nos vamos aquí a vistas y abrimos el archivo tipo atención frame ocultamos el panel de la izquierda es también lo podemos ocultar la clase tipo atención frame aquí vamos a colocar una variable de tipo gestor lavandería guy le dejamos ese nombre y tendrá precisamente una variable de ese mismo tipo aquí queda inicializado el campo el campo gestor lavandería se inicializa con el valor del parámetro del constructor del constructor tipo atención frame ok entonces un cómic que digan asociación padre hijo para la ventana principal principal y el formulario de tipo de tipo de atención desde el hijo podemos llamar a las diferentes operaciones que ofrece la ventana principal gestor lavandería guy algo que olvidé hacer es a ver aquí esto se redujo el tamaño de la sección acciones a ver voy a dejarla en 590 500 en 600 de altura a estos botones les asociaremos el sus event handler event handler action action perform repetimos lo mismo para el botón de guardar clic derecho ad event handler action 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 y para el botón de editar la misma operación clic derecho ad event handler action 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 perform listo entonces guardamos esto nos dirigimos a intel y jada y aquí donde están los action listener simplificamos colocando una expresión lambda y enseguida colocamos un todo escribamos aquí implementar la funcionalidad para crear para crear un nuevo registro ahí tenemos el primer todo para que quede como todo debe escribirse correctamente observamos que el color de la fuente es un verde zapote algo así el action listener para el botón de guardar también lo convertimos en expresión lambda implementar la funcionalidad para guardar un registro y esta última es la de editar entonces escribimos ahí tú y ya está ok a esta tabla a esta tabla le indicamos selección de un único registro para la tabla entonces ahí utilizamos el set selection mode tipo 5 el selección importamos esta clase interfaz link selección model ok que más hacemos por aquí tenemos esto está tan 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 yo creo que bueno también agreguemos el action list tener acción el list tener para la selección de una fila de la tabla este es el código que nos ofrece por el momento vamos a dejar aquí cerramos ok dejamos de esta manera un cómic un cómic que diga entonces continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima vamos a ver